Directivos de la empresa eléctrica provincial de Cienfuegos evalúan datos preliminares sobre los posibles daños que provocó IRMA en el territorio sureño. Tenemos informaciones que no han llegado, pero todavía no tenemos la información precisa de los daños. Sí podemos, en algún recorrido que hemos hecho, como parte del trabajo nuestro, hemos podido apreciar que no se observan grandes daños, al menos en la ciudad. Evidentemente porque se desconectaron los circuitos teniendo en cuenta la velocidad de los vientos. Realmente nos hace más daño ya cuando fallan las líneas por autocircuito, por otras vías, que si las desconectamos en tiempo. Esto fue efectivo, no se encuentran grandes daños. Pero no tenemos todavía la información precisa, para ello hay que recorrer todas las redes, hacer un levantamiento de todas las redes, poder defectarlas, y entonces a partir de ahí ya tendríamos la información precisa de los daños que tenemos en las redes. ¿Cuándo sería esa defectación? Cuando se declare la fase recuperativa. En estos momentos la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes está parada. Aún así existen en el territorio islas de generación que permiten dar servicios aislados del sistema nacional siempre que las condiciones del tiempo lo permitan. No puedo precisar si hoy en día habrá algún circuito que tenga servicios. Si lo podemos hacer, si es posible, si técnicamente es posible, estén convencidos de que nosotros vamos a restablecer principalmente aquellos objetivos previsados como 10, que son objetivos de centro de alimentación, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de acueductos, estamos hablando de lugares donde estén personas, como en centros de evacuación, etc. Lo que podamos hacer, estamos aquí para eso, estamos permanente trabajando en ello. Al término de esta información, las fuertes rachas de viento provocaban fuertes marejadas en el malecón de la ciudad de Cienfuegos. El camarógrafo Yurámi Pozo y Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.